¡Feliz cumpleaños Cochi! 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 ¿Sabes que te pedimos para dejar la prueba por esta feria? Mira, ahí está lo que te regale papita en esta feria Entre todos los que vamos ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Una mordita mijo! ¡Que le muerda suavecito! ¡Papá! ¿Cuántos cumples mijo? ¡Requitamos dos! ¡Tres! ¿Cuántos cumples? ¡Pero si te gustó el arreglito del pastel! Si te gustó el arreglo que te hicimos mijo ¡Ahí está! ¡Está el pastelito de la cochi! ¡Papá! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Cuántos cumples wey! ¡Opa! ¡Sinco!